¡Esto es aventura! ¡Esto es romance! ¡Esta es la historia del Robin Hood mexicano que impuso la ley en el viejo oeste! ¡El Cisco Kid! ¡Esta es la historia del Robin Hood! ¡Saludos, Cisco y Pancho! ¡Hola, Nube Negra! ¡Oye! ¿No te ves un día más viejo que te veías hace tres años? ¡Y parece ser pasado mañana! Sentirme viejo, muy viejo. ¿Pasó algo? Sí, Cisco. Por eso mandar señales sumo para que venir tú. ¿Qué pasa? Estar vendiendo armas y municiones al piel roja salvaje de los Comanches, Luna Roja. ¿Saber qué es ser esto? ¡Cisco! ¿Quiere decir guerra? Sí, Pancho. Guerra y muerte para mi tribu y otros pieles rojas. Vendrán militares. Esto no deberá pasar. ¿Tú no sabes quién vende estas armas y municiones a Luna Roja y de dónde proceden? No seguro, Cisco. Pero creer, los traen. Oficina Expreso. Benton. Benton, ¿eh? Nos veremos. ¿Dónde estuvo patrón? Ya llegó la diligencia. Estuve en el banco. ¿Llegó algo especial para nosotros? Sí, un baúl. Está dentro con Bobby. Levanta eso. Hola, Bobby. Hola, patrón. ¿Te diste en apuros? ¿Apuros? No, ¿por qué? Acabo de saber que el jefe Nube Negra mandó por el Cisco Kid y Pancho para que nos investiguen. Eso no está bien. ¿Qué haremos cuando llegue? Primero vamos a ver esta remesa. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No nos pagarían más aunque esto fuera oro. Un cargamento más y el jefe Luna tendrá sus doscientas carabinas. Sí, sí, Cisco no viene a descubrirnos. Ustedes verán que no lo haga. ¿Cómo? Ni siquiera lo conozco. Ni yo tampoco. Pero dicen que Cisco monta un pinto y Pancho un palomino. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Esperar en el pueblo hasta que llegue? No, solo vigilen el camino al pueblo. No me importa cómo lo hagan. Pero háganlo. Bueno, Dixon. Vamos. Pancho. ¿Qué? Tú no debes enojarte por una plumita como esa. Acuérdate, eres un indio. El jefe Wahoo. Wahoo. Ya sé quién soy yo. Ya sé quién eres tú. ¿Sabes, Cisco? Un disfrazarme así de indio no tiene nada de chistoso. Yo creí que te gustaba, Pancho. ¿Cómo me puede gustar, Cisco, si mis pantalones me pican y la pluma me hace cosquillas y traigo la manta de mi caballo? Si mamá María se enterara de esto, va a decir que no tengo ni un pedacito de sesos en toda mi cabeza. ¿Por qué tengo que ser este guajo? ¿Por qué? Ya te lo he dicho muchas veces, Pancho. No queremos que nadie nos reconozca. Cuidado, Pancho. Alguien viene. ¿Qué? ¿Qué? Pancho, ni siquiera nos voltearon a ver. Ay, 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 Cisco, yo no sé, pero ahora de pronto no me siento muy bien. Ay, mi... Mira, prueba tu propia medicina, jefe Wahoo. Vamos a registrar esa carreta. Ese Cisco es muy mañoso. Vienen para acá, Pancho. Que tu pistola esté a la mano. ¿Me lo dices a mí? Tú apúntales. Deténganse. Profesor Lombardi, a sus órdenes. Busquen allá atrás. ¿Quieren pasar por aquí, señores? Tengo algo que les pueda interesar. Y el profesor Lombardi siempre está listo para venderles algo. Mi mercancía viene de todo el mundo. De la costa de la China, de la India, de Australia. Y cada objeto es de gran... Calla, calla, no vamos a comprar. Ustedes perdonen. Cuando veo clientes no puedo controlarme. Eh, ¿qué encontraste? No hay nada, Bobby. Vámonos. Oiga usted, ¿conoce a Cisco, Kid y a Pancho? Oh, dice ese hombre alto y apuesto. ¿Y ese viejo que come frijoles y que parece ser su sombra? Sí, ¿los ha visto? Si andan por acá, el profesor Lombardi cierra su tienda y sigue adelante. Los andábamos buscando. Bueno, amigo, adiós. Vaya, con que como frijoles, ¿eh? Pancho, yo sé que te gustan los frijoles. Sí me gustan los frijoles, pero como tú lo dices, parece que como municiones y no frijoles. Pues ya lo sé. Nos buscan y eso es bueno. ¿Nos buscan y eso es bueno? Sí. ¿Qué tiene de bueno? Nos acercamos al hombre que vende las armas. Y ahora, damas y caballeros, acérquense al profesor Lombardi. Antes de venderles esta excelente medicina, una medicina que contiene ingredientes de todas partes del mundo y que se venderá a la mitad de su precio, los va a divertir el gran jefe Wahoo, un famoso piel roja. En este momento y con mucho placer les presento a ustedes al único genio de la medicina, jefe Wahoo. Oh, es la primera vez que veo un indio con bigotes. Mi buen hombre, ¿ha estado en el este? Sí, he estado ahí. ¿Ha estado en el sur? Sí, he estado en el sur. Pues, ¿ha estado en el norte? Nunca fui al norte. Pues, ¿sabe que en el norte todos los indios llevan bigotes y es por el frío? Empiece ya, jefe. Oh. Si ustedes tienen potro, nunca amarren potro de este modo. Porque potro, él, se zafa así. Hierba Kikapú, buena medicina. Buena para animales y otra clase de gentes. Y cura muchas, muchas clases de dolores. ¿Me puedo ayudar en algo? Muy buenas tardes, señor. Profesor Lombardi, a sus órdenes. Yo esperaba un bulto de objetos y varios para vender. ¿Lombardi? Sí, Lorenzo Lombardi. No creo que hay algo aquí para usted. Nada, ¿está seguro? Voy a usted mismo. Gracias, muy agradecido. ¿Quién comprar esta botella hierba Kikapú? Un trago, tú correr. Dos tragos, tú corre, nunca vuelve. Tómala tú a ver si después yo compro unas botellas. Ah, con que no le crees a Pancho, ¿eh? Oh, Pancho, descendiente de gran jefe Suscuahana. Pancho Luna, mi quita secreto del jefe Upahula. Muy bien, señor Cisco Kid. Ya le dije que me llamo profesor Lombardi. Yo digo que es el Cisco Kid. Su amigo Pancho acaba de descubrirlos. Estaré equivocado. Yo sé lo que digo. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién disparó? ¿Por qué están peleando? Este es el Cisco Kid. ¿Sí? Mire usted, señorita... Benton, Sally Benton. Benton, se llama usted igual que el pueblo. Este es mi pueblo. Y lo manejo desde la cantina hasta el aserradero. Ahora, ¿quiere explicarme? Es que yo vine a buscar aquí unos rifles. O carabinas. Alguien los está vendiendo a los indios Comanches. ¿Aquí? ¿En esta oficina? Sí. ¿Y dónde espera encontrar esos rifles? En ese baúl de allá. ¿Con qué vendo rifles a los indios? Bueno, yo no dije eso. Como si lo hubiera dicho. Ese baúl es mío. Dale las llaves, Dixo. Que él vea. Gracias, señorita. Es muy amable. ¿Qué pasa, Cisco? Nada, Pancho. Tenga cuidado. No se vaya a disparar uno de los rifles de este baúl. Le pido perdón. ¿Puedo llevarme un pedazo de esto? Así quiero una camisa algún día. Vámonos, Pancho. Adiós, señorita. Ya vámonos. ¿Qué te pasa, Dixon? ¿No puedes manejar este negocio sin mí? Oye, Cisco, ¿qué pasa? ¿Tú qué crees? Dime, ¿qué es esto? Pancho, mira. Mira este pedazo de tela. ¿Pues qué tiene? ¿Suciena la más? Huelela. ¿Dónde? ¿Dónde olí ese olor antes, Cisco? ¿Dónde lo he olido? En tu pistola nueva, Pancho. Esto aquí es grasa, que se pone en el cañón de las carabinas. ¿Las carabinas están en el baúl? Sí, Pancho. ¿Y piensas que ella...? Tal vez. Pero estoy seguro que Dixon tiene algo que ver con esto. Si no, ¿por qué quería dispararme? Cisco, me alejo que te descubrieron. Ahora devolveremos la carreta y cambiaremos de ropa, ¿eh? ¿Tú qué crees, Pancho? Ay, yo no sé, Cisco. Parece que llevan uno de esos... ¿Cómo se llaman los palos? ¿Durmientes? Sí, durmientes. Al ferrocarril. Sí. Los durmientes serán del aserradero de la muchacha. ¿Eh? Seguiremos la carreta a ver qué pasa. Me voy a pasar. Nos siguen Cisco y Pancho, ven adelante con la carreta, yo te protejo desde allá Mira Cisco, en el caballo se fue, iría a su casa, eh Creo que nos vio Pancho, tú sigue la carreta y fíjate en todo, nos veremos más tarde Bueno Un momento Fuera de la carreta, con las manos arriba Para abajo, pronto, pronto Oye Cisco, mis sesos están todos revueltos como si fueran una tortilla Pues estoy confundido también Pancho, es muy extraño ¿Por qué los que llevaban durmientes nos dispararon? Solo queríamos hacerles unas preguntas ¿Me lo preguntas o me lo dices? Nada Pancho ¿No hay nadie en casa? A ver otra vez Pancho Qué raro, esos dos son sólidos Este está vacío Debe haber algo adentro Ey Cisco Están usando los durmientes para pasar las armas a los Comanches Sí, Pancho Cisco, yo creo que debemos ir por ese hombre, Dixon Sí, Pancho Pero antes tenemos que hablar con la mujer Ah, la mujer Cara pálida no pensar más que en dinero Y las mujeres Comanches, ¿en qué piensan, Chihui? Oh, luna, sol Y los apuros de tribu Todos tenemos apuros, Chihui Cuando termine con este trabajo, comeremos Sí, señorita ¿Sí? ¿La señorita Benton? ¿Quién es, Chihui? Hombre alto, vestido de negro Él viene de montañas Se llama Cisco Kid Ahora, ¿qué pasa? Los rifles, señorita Oh, es otra vez Sí Prepara la comida, Chihui Para dos, para uno Es Comanches, ¿verdad? Sí ¿Y en su casa, señorita Benton? ¿Qué tiene que ver eso con sus armas? ¿Mis armas? ¿De quién son? He visto que las sacan de su pueblo, de contrabando Las encontré en el baúl, yo supongo No Esta vez yo tengo pruebas Entra, Pancho Oh, mire, señorita Soy el hombre más fuerte del mundo Lo sostengo con una mano y cerrado un ojo Oh, 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 mire eso Soy tan fuerte que tengo miedo a mí mismo, ¿eh? Me divierto mucho con esto, Cisco Mire esto, señorita Estas armas son vendidas a los Comanches en estos falsos durmientes Iguales que este Es increíble Ah, pero no llegarán estas Ah, dijiste la verdad esta vez, Cisco Ahora empiezo a entender una cosa que antes no comprendí Pues lo comprenden Cisco y Pancho Cállate, Pancho Adelante, señorita Es que no comprendí algunas de las cosas Pero ahora estoy atando cabos He sabido hace algún tiempo Que Dixon ha querido comprar mis propiedades en Benton También me ha extrañado que él haya estado comprando mis durmientes Ahora comprendo ¿Qué vamos a hacer, Cisco? Señorita Benton En primer lugar, Pancho y yo entregaremos todos los rifles Que encontremos al Comandante allá en el fuerte Después veremos a Dixon y sus hombres Y si podemos, acerque Con que así es como me pagas Espiándome Soy tu Aventon, yo no ¿Quién te mandó aquí? ¿Dixon, Luna Roja? No querer hacer daño Ser curiosa Mientes No Ser verdad Vas a ver lo que yo Señorita Benton, déjela ir No creo que esté mintiendo Pero Cisco Es solo humano ser curioso Por eso yo escuchar Ser curiosa Muy bien Puedes irte Gracias, hombre alto Cisco, yo creo que te has equivocado al dejarla ir ¿Tú crees, Pancho? Pues mira por esta ventana Te lo dije, Cisco ¿A qué va a prevenir a este Dixon y Luna Roja? Es exactamente lo que quiero, Pancho Pero yo no entiendo Es muy sencillo, señorita No tenemos pruebas en contra de Dixon Estos durmientes son de su aserradero Él podría culparla a usted Yo sabía que la India escuchaba Por eso dije que llevaríamos los rifles al fuerte militar Ahora Dixon querrá quitarnos esos rifles Y cuando lo haga, tendremos nuestras pruebas Sí, pero ¿cómo vas a hacer ese truco? No, Pancho, tú vas a llevar la carreta con las armas Pero no llevaré la carreta con las armas Pancho, tú vas a llevar la carreta con las armas No, yo no llevaré la carreta con las armas, Cisco Yo no llevaré la carreta con las armas ¿Estás nervioso, verdad, Pancho? ¿Quién, yo? Sí, señor Cisco, estoy un poco nervioso Pero una cosa te voy a decir Si me matan esta vez Será la última vez que yo te vuelva a hablar Jamás No, 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 si No, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena sorpresa! ¡Tengo muchas armas! ¿Qué quieren, matarle? ¡Tú, Pancho! Mejor vamos a matarlo. ¡Un momento! Dame esa cuerda. ¡Bájense, los caballos! ¡Me vuelan, muchachos! No se preocupen. Vuelvo por ustedes. ¡Bueno, Cisco! ¿Ya viste, Cisco? ¡Cómo corren! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces aquí, Nube Negra? Yo ir a campamento. Oír disparos. Venir a ver por qué. Y qué bueno, Cisco. Él mató al indio que te quería matar a ti. No haber guerra. Luna roja. Muerto. Vamos a llevar a los heridos al pueblo. Estaba yo, solito, sin nadie, solo yo, cuando seis comanches me atacaron a la izquierda. Y seiscientos por la derecha. Y seis mil por enfrente. ¿Cuántos, Pancho? Pues, eh, fueron seis por lo menos. Y, ¡uh! Ahí están tan grandes como venados. Y no tenía balas en mi pistola. ¿Y qué hice yo? ¡Ja, ja! Tomé a cada uno junto con los otros y pegué sus cabezas así. ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pancho es el hombre más fuerte de todos los Estados desunidos! ¿Querrás decir Estados Unidos? Bueno, pues, unidos o desunidos, soy el hombre más fuerte. Eh, ven ese durmiente aquí. Es muy, muy pesado. Pero Pancho lo va a levantar con una mano y ponerlo encima de su cabeza. No puedes hacerlo con las dos manos. Ah, ¿tú crees que no puedo hacerlo? Eh, te ha puesto mi camisa. Ojalá que tengas otra. Bueno, je, je, van a ver. Un momento, Pancho. No hagas eso. Eso es muy pesado y te puedes lastimar la espalda. Ah, no te preocupes, Cisco. Bueno, allá tú. Apenas empiezo. No se vayan. Ay. Pancho, no lo haces muy bien como indio, pero les hiciste creer que ese durmiente falso era pesado. Falso, ¿por qué dices eso? Es de verdad. Alguien me traicionó. No, ¿sabes, Cisco? No se puede confiar en nadie. Oh, Pancho. Oh, Cisco. Que chico. Va, go, ah, 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 ah. Adiós, amigo. Hasta la vista. ¡Vamos! Esto es Aventuras. Esto es Romance. Esta es la historia del Robin Hood mexicano que impuso la ley en el viejo oeste. El Cisco Kid. 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 ¡Aventuras! ¡Dete, Hank! Quizás haya cabezas branch o garoto. Contesta. No, no. ¡Hank! ¡Hank! ¡Ven aquí! ¡Pronto! ¿Qué pasa, jefe? Mira. Huelelo. Es petróleo. Oro negro. Huele a petróleo. Pero ¿cómo lo sabe? ¿Qué? ¿Cómo lo sé? ¿Hank? Ahora te lo demostraré. Sí es petróleo. Iré a decirle a mi sobrina Peggy. Se sorprenderá, Hank. Sí. ¿Oíste eso, Idaho? Te veo en el rancho. Son disparos. Alguien debe estar en peligro. Cisco, siempre alguien tiene problemas. Pero ¿por qué siempre nos metemos cuando el problema al final nos patea a nosotros? Oye, Pancho, ¿a dónde vas? Los disparos vinieron de este lado. Por eso me voy para el otro lado. Pancho, quédate con él. Sonido. Tierra con él. Sonido. 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 Actous. Sonido. Veamos quién es este hombre. Burton Williams, dueño del rancho Círculo J. En caso de emergencia, avisar a su sobrina Peggy Williams, Círculo J, Wahoo, Texas. ¿Wahoo? Eso no será necesario. Soy su sobrina. Arriba las manos, rápido. ¿Quién, yo? Sí, usted. Está bien, nunca discuto con una muchacha bonita como usted. Usted también. Ándale, Pancho, es lo que dice la señorita. Por ella, jamás. Por ti, sí. ¿Qué pasó, señorita? Estos hombres mataron a mi tío. Quítales las armas, Hank. Se equivoca, señorita. Nosotros no matamos a este hombre. Pasábamos por aquí cuando lo encontramos tirado. Encárgate de mi tío, Hank, mientras llevo a estos dos con el comisario. Monten sus caballos. Le importaría apuntar para otra parte. Se puede disparar. Sí, así es. Monten. Está bien, Pancho. Monta. ¿Qué tal, Walt? Bonito día. Claro que sí. Te voy a proponer algo que nos dará un millón. ¿Sí? Sí. Hay petróleo en el rancho Williams. ¿Petróleo? Suena interesante. ¿Quién más lo sabe? Solo Williams y yo. Él está muerto. Dos hombres lo mataron. Eres más inteligente de lo que yo creía. Y todavía ágil con la pistola. Dije que un par de hombres lo mataron. Está bien, nos riñamos. ¿Cuál es el trato? Así es como yo lo veo. Tú pones el dinero y compras el rancho. Y repartimos mitad y mitad. Suena justo. Hablaré con la sobrina de Williams después del funeral. Bien. Y no trates de traicionarme. Vamos, Hank. Sabes que yo no lo haría. Por cualquier cosa, si algo me pasa, el comisario recibirá una carta que pondría una soga alrededor de tu cuello. No te pasará nada, Hank. Le dije antes, comisario. No estábamos allí cuando el hombre fue muerto. ¿Y espera que creamos eso? No dice más que la verdad. La mera verdad y todita la verdad. La verdad. Tío Port no le hizo daño a nadie. Y lo mataron por unos cuantos dólares que traía. Estaré en el rancho si me necesita. Adelante. Buenos días, Peggy. Buenos días. Pasé para decirle cuánto siento lo de su tío. Era un gran hombre. Gracias. ¿Quieres sentarse? Sí, gracias. Este... Me supongo que se irá pronto. No lo había pensado. ¿Por qué? Creí que la podría ayudar comprándole el rancho. Pensaba comprar uno. Lo siento. Bueno, yo... Le puedo ofrecer 30 mil dólares. Digamos, 35 mil. Gracias, señor Estren. Pero no lo vendo. Mi tío siempre soñó con convertir el rancho en algo grande. Y voy a hacer todo lo posible para que su sueño se realice. Eso va a ser muy costoso, Peggy. Su tío debe mucho dinero al banco. No me preocupa eso. Nos ha ido bien con el ganado este año. Y podré pagar en cuanto lo envíe. Bueno, si usted lo dice. Pero si necesita algo, dígamelo. Gracias, señor Estren. Bien, aprecio su interés y su oferta para ayudarme. Adiós, Peggy. Adiós. ¿Sabes, Pancho? Estoy pensando en el hombre que llegó cuando la señorita nos desarmó. ¿Tú crees que él mató al ranchero? Puede ser. ¿Y qué esperamos? Vamos a atraparlo y matarlo. Bueno, Cisco. No, fue una buena idea. Todavía es buena idea, Pancho. ¿Cómo te fue? No muy bien. No quiere vender. Lo hará cuando termine con ella. Vamos. Los voy a mandar a Baxter Springs con el comisario de allí. ¿Por qué? ¿Tiene miedo que escapemos? No, Cisco. A lo mejor no le gusta nuestra compañía. Bueno, entonces no hay que entretenerlo más, Pancho. Adiós, comisario. Muy gracioso, ¿eh? Espósalos. Siempre quise ir a Baxter Springs. Dicen que es muy bonito. ¿Tú qué dices, Pancho? Bueno, iremos. Espósalos a la carreta. Sí. Sí. дос Abre Abre Creo que tengo una idea que hará que la señorita Williams venda. Sigue la carreta y haz que Cisco y Pancho se escapen. ¿Escapen? No entiendo. Lo harás. Voy por la muchacha, pero quiero que todos crean que fueron Cisco y Pancho. Nos vemos en la choza. ¡Gracias! Cisco, de esta sí que no nos salvamos. ¡Pancho! ¡La llave! ¡La llave! ¡Oh! 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 ¡El comisario! Te equivocas. Vamos al pueblo. ¡Aha! ¡No hables del pueblo! Siempre que pienso en él, pienso en la cárcel. Y luego pienso en una cuerda y se me pone la carne de gallina. Y me duele mi pueblecito. ¿Sabes, Cisco? Entre más lejos de ti, mucho horror Oye, espera ¿A dónde crees que vas? ¡Sube! ¡Vamos! ¡Comisario! ¡Comisario! Cisco, no está Y no tenemos que esperar, vámonos Todavía no Tu pistola Cisco ¿Para qué escribes esa carta? Para decirle al comisario lo que pasó Y también que vamos al rancho a hablar con la señorita Williams Oh, no Cisco, es un error No queremos que el comisario sepa dónde estamos Cisco Estás cometiendo un gran error ¿Por qué no te callas? Pero El comisario Bien Vamos, Pancho El comisario no leerá la carta Vámonos, Pancho Ya voy, Cisco ¿Por qué tardabas? ¿Qué hacías? ¿Quién, yo? ¿Me hablas? Bueno, es que no soy tan rápido y veloz como tú Busquemos los caballos y vámonos Pero, ¿dónde estarán? Deben estar en aquel granero Allí están Eh, loco, te pusieron en la cárcel Claro, claro, claro ¡Pff! ¡Suscríbete al canal! Voy a averiguarlo. ¿Qué significa esto, Walt? Bueno, traté de ser caballero y comprar su rancho, pero ahora la voy a obligar a que venda. No puede hacer nada. ¿No? No. No importa lo que haga, no firmaré nada. Unos días sin agua y comida la harán cambiar de parecer. ¿Por qué está tan interesado en la compra del rancho Círculo J? Eso, señorita, a usted nada le importa. Aquí no hay nadie, Cisco. Esconde los caballos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo estamos buscando. No toque la pistola. Nada me gustaría más que volarle la cabeza. ¿Dónde está la señorita Williams? No lo sé. Algo debe saber. ¿Sabe algo, Pancho? ¿Sabe quién mató a Williams? ¡Hable! A lo mejor tiene un nudo en la lengua. Yo se lo desbarato. Vamos, dispare. Yo no sé nada. Se lo llevaremos al comisario. Ahí sí va a hablar. ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos! Será mejor que les demos agua a los caballos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oye, Pancho! ¡Ven acá! ¡Ya voy! ¡Hey! Si tratas de escaparte, te alcanzo y bailo un zapateado sobre tu cabeza, ¿eh? ¿Qué es? Por lo que mataron a Williams. Petróleo. ¿Petróleo? ¿Y es malo o bueno? No importa, Pancho. Déjalo ir. Irá con Peggy. ¡El comisario! ¡Correle! ¡Espérate! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué el comisario nos disparó? Sí, son todos los comisarios. Siempre le disparan a los buenos. Allí está nuestro hombre. ¿Cambió de opinión? Pierde su tiempo. ¿Qué pasó? Desántame. Cisco y Pancho vienen tras de mí. Espero que los maten a los dos. ¿Crees que te siguieron? Sí, hay que dejar otras huellas. Tengo otra idea. Toma. Vamos. Rápido. ¿Por qué no les disparamos, Walt? Porque así parecerá un accidente. Y a la joven no la podemos matar. ¿Por qué no? Necesitamos su firma en los papeles. Con ella, fuera de nuestro camino, se puede falsificar la firma. Oye, no está mal. Así ella nunca podrá probar que no firmó. ¿Está bien, señorita Williams? Sí, gracias. Gracias, Cisco. ¿Tiene idea dónde fueron? No. Oye, Cisco. ¿Hueles? Claro que sí. Es una mecha. ¡Salgamos de aquí pronto! 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 ¡Gracias! ¡Deténganlos! ¡Te atrapé, Cisco! Atrapó al hombre equivocado, comisario. ¿Qué dice? Él es el hombre que mató a mi tío Burt. Trató de forzarme para que le vendiera el rancho. Le diré por qué. Hay mucho petróleo en la propiedad. Pancho y yo lo vimos. Él mató para conseguirlo. Yo no disparé. Fue Hank. Creo que tendrá mucho trabajo para probarlo, señor criminal. Su socio Hank voló con su propia dinamita. Walt queda arrestado por el asesinato de Burt Williams. Bill, llévatelo. Un momento, comisario. ¿Me puede decir por qué no disparó como le pedí en mi nota? ¿Cuál nota? ¡Ya se armó la revolución! ¿Qué pasa, Pancho? ¿No te sientes bien? ¿Qué es lo que escondes? Lo que escribiste al comisario. ¡Pancho! Siempre me has dicho que no dejes saber al comisario lo que hace mi mano derecha. ¿Qué quieres decir? Perdóneme. ¡Oye, Pancho! ¿A dónde vas? Voy a donde no hay comisarios. Amigos, aquí es donde nos despedimos. ¡Regresaremos pronto! ¡Búsquenos! ¡Sí! 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 ¡Sí!